Bueno, 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 bueno Hola a todos Bienvenidos a un nuevo video Vamos a ver lo patética que es Playstation ¿De acuerdo? Vamos a ver lo patética que es Playstation Y lo mal que es Playstation Lo mal que es Lo mal como empresa Lo mal que es como consola Como todo Como videojuegos, como todo Bien, aquí tenemos una noticia ¿Vale? De suscríbete a Playstation Plus A un precio imbatible Desde un euro Solo este fin de semana Esta noticia llega tarde ¿Vale? Esta noticia Es que se ha escrito A ver Se escribió el día 3 Día 3 Día 3 Y se actualizó el 4 ¿Vale? Yo creo que Lo tenéis el día 3 Del 3 de 2023 Y se actualizó el 4 O sea, se actualizó un día más tarde Tiene 66 comentarios Y lo más gracioso Estamos en Vandal Obviamente se ve aquí Lo más gracioso es que es Contenido O sea, ofrecido por Playstation Que no le ha escrito nadie Es decir Que Playstation Le ha dado el artículo a Vandal Y Vandal Lo ha publicado Y se ha llevado su buen dinero Y sus buenos maletines Luego decimos Que la prensa del videojuego No está corrupta No joder Un segundo Luego decimos Que la empresa del videojuego No está corrupta Pero bueno ¿Qué podemos esperar De España? O sea De la empresa De videojuegos española Y de cuando se trata De Playstation Bueno Playstation Por la disposición De los usuarios De Playstation 4 Y Playstation 5 Una promoción Que no podrán dejar pasar Relacionada con Playstation Plus El servicio De suscripción Que no solo ofrece La posibilidad De jugar en línea A la mayoría Del catálogo De ambas consolas La mayoría Del catálogo De ambas consolas A ver Bueno Es que en Playstation 4 Está el Resident Evil 5 Está el 6 Está el Revelaciones Luego tenemos Juegos Yo que sé Cualquier juego Que sea multijugador FIFA Car of Duty El The Bad Deadline El Among Us El Fortnite Pero la mayoría Del catálogo Bueno El Gran Turismo 7 Pero no tenemos Juegos De un jugador Como Batman Tenemos el 7 Bueno El 8 Bueno El 7 Sí Pero el 8 Traía El modo Ese Reverse ¿Verdad? El competitivo Bueno El multijugador Ese Y el 3 Tenía El El Resident Resistance Bueno En fin Da igual Vamos a seguir La mayoría De jugar Son juegos en línea En la más consola De Sony Sino También una generosa Cantidad de videojuegos Clásicos De todos Clásicos Y nuevos De todos los géneros Y ventajas especiales Como descuento Exclusivo O el acceso A pruebas Limitadas O sea Yo pago Para tener Acceso A una prueba Que es limitada Muy bien O sea Estoy pagando un dinero Para tener un acceso Que tiene límites Entonces ¿Para qué pago yo? Cuando yo pago Yo que sé YouTube es para Cuando yo pago El YouTube Premium S Es para no tener Anuncios en los vídeos Cuando yo pago El Netflix Premium Es para no tener Anuncios En las series Es que me parece Me parece tan absurdo Y tan patético Y tan lamentable PlayStation Tío Este no es exclusivo Este no es exclusivo Este no es exclusivo La biblioteca de juegos Varía con el tiempo La región La región País Y el plan El plan Que ellos tengan El plan Estafarte Si tienes una PlayStation Te van a estafar Si tienes una PlayStation Te van a estafar Y si te la compras Y lo sabes Estás Haciendo Que estafen A los jugadores Eres Patético Eres lamentable Y si te sientes Ofendido Será porque lo eres Si tú te sientes Ofendido Oh es que me estás insultando Te sientes ofendido Será porque tú Piensas de esa manera Y yo Al decirte esto Te choca Yo soy así Me lo estás diciendo Oh me ofendo Si no fueses Si no fueses Como yo digo No te ofenderías ¿Por qué? Porque yo no soy así Entonces no me siento ofendido No es que tú eres Gipollas Gipollas No No tú ves que eres tonto A ver Tengo Hecho Esto Tengo hecho un doctorado Tengo hecho un máster Un tonto No hace eso Ah Si te ofendes Es tu culpa PlayStation Plus Requiere el pago De una tasa de suscripción Recurrente ¿Vale? ¿Vale? Se cobra automáticamente Hasta que lo canceles Se aplican condiciones PlayStation Station PlayStation Plus Durante este fin de semana Es decir Del 3 Al 5 de marzo Será posible Adquirir Un mes De PlayStation Plus Esencial Por un euro De PlayStation Plus Ex ¿Vale? O sea Será posible Adquirir Un mes De PlayStation Plus Esencial Por un euro Si quieres El Plus El PlayStation Plus Extra Tendrás que pagar Tres euros Y por el premium Cinco euros Esta promoción Está destinada ¿Vale? Está destinada A todos aquellos usuarios Que no tengan Una suscripción activa De PlayStation Plus En el caso De que si la tuvierais O en el caso De que la tuvierais Podéis conseguir Un descuento Del 35% Si cambias tu plan A cualquier modalidad De PlayStation Plus Extra O premio Hasta el jueves 9 de marzo He hecho esta noticia Más tarde Porque no quería Que nadie Se aprovechara De esta oferta ¿Vale? No quería Que nadie le diera Dinero a PlayStation Plus Es que por un euro Está muy bien Es que por cinco euros Tengo el premium Y como no quería Que nadie le diera Dinero a PlayStation Pues he hecho esta noticia Más tarde A continuación Pasaremos a desglosar Las bondades Y ventajas De las que los jugadores Pueden beneficiarse Dependiendo de la suscripción A la que deseen inscribirse Podéis comprar En el final Las tarjetas de regalo De PlayStation Para canjear El saldo Antes del 5 de marzo En la web de PlayStation Store O en PlayStation 4 O en PlayStation 5 También os podéis beneficiar De la oferta En este enlace Directo A la página web De PlayStation Uy Me respiro muy fuerte PlayStation Plus Essential Juegos del mes de marzo Bueno, perdón Juegos El Battlefield 2042 El Minecraft Dungeon Y el Code B Este más o menos No sé de qué va Este no tengo ni puta idea Y este sé que es como el Call of Duty O sea Ni un Solo Exclusivo No hay un Spider-Man No hay un God of War No hay un Horizon No hay nada No hay un Charter No hay un ¿Por qué? Porque los videojuegos De PlayStation No Venden No Venden Si pusieran En un Charter El 4 El de la Sofa God of War Ragnarok En el PlayStation Plus A lo mejor vendería A lo mejor Lo comprarías Porque dicen Hostia Pago un euro Y juego a God of War Pero no Lo de PlayStation Quiere que te gastes 80 euros No ¿Cómo vamos a ponerle A los usuarios? El God of War Ragnarok ¿Por un euro? Con muchos juegos más Que si God of War Ragnarok Que si Gran Turismo 7 Que si de la Sofa Uno en PS5 Que si Horizon 4 Forbidden West Que si Gran Turismo Hostia Es que es verdad Es que no tienen más juegos No tienen más juegos En plan exclusivo Y de las Sofas Llevan tres generaciones PlayStation 3 PlayStation 4 Y PlayStation 5 No tienen exclusivos No tienen exclusivos ¿Verdad? No PlayStation no tienen exclusivos ¿Por? Ah Como no tienen exclusivos Te ponen estos Vale 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 Ahora 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 lo entiendo ¿Vale? Ahora lo entiendo Vale Es verdad Es que no tienen exclusivo PlayStation Pro Essential Ofrece acceso al multijugador En línea Al almacenamiento De la nube Para las partidas guardadas Descuentos exclusivos Y nuevos juegos Gratis Cada mes Gratis Entre comillas Gratis Gratis No Gratis No son porque Estás pagando Estás pagando Me interesa saber Cuál es el código Es un nuevo juego Desarrollado Por los mismos creadores De la saga Golete Dentro de los que Se incluyen Hiroshi La ficha Imágenes El Battlefield Para Play 5 Y Play 4 El Minecraft Para Play 4 Y el Code Bain Para Play 4 O sea O sea Que si yo Tengo una PlayStation 5 Y pago esto No tengo acceso Ni al No tengo acceso Ni al Minecraft Ni al Code B Y si no me interesa El Battlefield 2042 ¿Qué hago? Tengo que Tengo que Coger Tengo que comprarme Una Play 4 Que se están volviendo A fabricar Porque PlayStation 5 No vende Me compro Una Play 4 Y pago la suscripción Por un euro Es que Son tres juegos ¿Vale? Hasta ahí llegamos bien ¿No? PlayStation 4 El Battlefield O sea En Play 4 Está el Battlefield El Minecraft Está en PlayStation 4 Y el Code Bain También está en PlayStation 4 Solo Hay un juego Gratis Gratis Porque estás pagando Estás pagando Para tu PlayStation 5 Bravo Sony Te trata Muy bien De sentirte Muy orgulloso Y tienes que estar Muy contento De que PlayStation Te mingune ¿Por qué no pones Un juego Para todas las consolas? ¿Por qué no pones Por ejemplo Un Resident Evil 8? ¿O por qué no pones El Resident Evil 4? Joder Resident Evil 4 Se va a lanzar Dentro de un par de semanas O de días No sé Ni a ver 10 días 9 días Depende de cuando veáis esto ¿Por qué no pones eso? A lo mejor Lo han hecho Para el Porque Es para Porque es para marzo ¿No? Este fin de semana Será posible Escribir un mes Sí, mira El mes de marzo Que es cuando se pone A la venta Mira, a lo mejor Viene bien Bueno, en fin El mes que viene Los títulos mencionados Serán sustituidos Por otros nuevos Aunque los usuarios Podrán seguir disfrutándolos Sin ningún coste adicional Si añaden Hostia Si añadan A su Sí A ver Espera, espera El mes que viene Los títulos mencionados El Battlefield El Minecraft Dungeon Y el Code Bane Serán sustituidos Por otros nuevos Aunque Los usuarios Podrán seguir Disfrutando De estos juegos Sin ningún coste adicional Si añadan No sería No sería No sería No sería mejor Si añaden A su biblioteca Dentro del periodo De tiempo indicado Siempre y cuando Mantenga su suscripción Activa Efectivamente O sea Si tú pagas Podrás seguir jugando Si no pagas No puedes jugar A estos juegos Gratis Porque no son Gratis Ahí lo dejo Y cuando Mantenga su suscripción Activada En este plan También se incluye El almacenamiento En la nube Ayuda para los juegos Pero solo Para Playstation 5 Contenidos exclusivos Y la función de juego Compartido Y la función de juego Compartido En Playstation 4 Lo del Sharp Play Yo por no poder Comprar una Play 5 Porque no hay store No tengo dinero No me da la gana De pagar 550 euros No tengo derecho Al guardado en la nube Soy un jugador De segunda Habiéndome Comprado El Spiderman Juego del año El God of War El The Last of Us 1 Para Play 4 El The Last of Us 2 Para Play 4 Habiéndome Comprado Un montón de juegos Para Play 4 Que sería Un Charted 4 Un Charted Legado perdido No tengo derecho A guardar los juegos En la nube Aunque mi Play 4 Sea de un Tera Desde luego Que Playstation Sois patéticos Ojalá Os vayáis A la quiebra Os arruinéis Y acabéis como seca Os lo deseo de corazón Es que no merecéis existir Con vuestras políticas No Ahora hay Playstation 5 Porque Porque la compra De Activision Blizzard Por parte de Microsoft Se va a hacer real Porque vosotros No queréis enseñar Los papeles Al juez Porque están en japonés No es que Los papeles están en japonés Y ahora tenemos mucho En traducirlo Pues ahora os jodéis Y a la quiebra A arruinaros Y yo estaré contento ¿Por qué? Porque habrá una empresa Ladrona y estafadora Menos en el mercado Solo me tendré que preocupar De dos empresas Xbox y de Nintendo Nintendo con su exclusivo Y Xbox Game Pass Y además voy a jugarlo En ordenador A 8K A 4K A 2K A lo que me den la gana Porque vuestra consola La Play 5 No llega a 4K nativo Ni tiene el Bluetooth nativo Obviamente ¿Para qué lo vamos a hacer? Mejor vamos a seguir Estafando a los jugadores A nuestra comunidad Que son Que le tenemos Lavado el cerebro Que tienen La media La media no es una justa Tienen la inteligencia justa Para no cagarse encima Pero claro No pueden abrir la boca Y coger la guchara Al mismo tiempo Porque cortocircuito Porque sus usuarios Son así Que le tienen que dar de comer ¿Por qué? En Play 5 Extra Vamos a ver ¿Qué es esto? PlayStation Plus Extra Se trata de una extensión Del PlayStation Plus Essential Por lo que ofrece Toda la ventaja De esa suscripción Y también añade Un enorme catálogo De hasta 400 títulos Para Play 4 Y Play 5 Incluidos Aclamados juegos De PlayStation Studios Como Horizon Forbidden West Returnal Que lo puedo jugar En PC ¿Vale? A PC a 8K A 140 Hz O lo que me dé la gana Porque es en PC Y en Steam A precio reducido No tengo que pagar 80€ Y me tengo que gastar 500 800€ En una consola Que no vale Ni 300€ ¿Por qué? Porque sois unos ladrones Y unos estafadores Horizon Forbidden West Returnal Grandes títulos Seer Party Como Resident Evil 7 Borderlands 3 Tekken 7 Ubisoft Más Classics Con obras de franquicia Como Far Cry The Division Y Assassin's Creed Entre otras Este mes de marzo El catálogo de extra Recibirá Títulos como Ghost War Tokyo Uncharted Colección Legado de los Ladrones Está para PC ¿Vale? Está para PC E Immortals Phoenix Rising Además del estreno de Chia A partir del 21 de marzo ¿Qué se va a comprar? ¿Este juego? Saliendo 3 días más tarde Recibe el 4 ¿Quién? ¿Quién? Nadie Vamos a ver Vamos a ver el Premium Vamos a reírnos un rato ¿Vale? PlayStation Premium Cuenta con toda la ventaja De las anteriores suscripciones Y además añade hasta 340 juegos De la primera PlayStation PlayStation 2 PSP Y PlayStation 3 Con clásicos tan queridos Como The Legend of Zelda Ah no Perdón Que es PlayStation Y jamás añadiría Un juego importante ¿Os acordáis de la PlayStation Mini? Que venía en inglés Y no ponía ningún juego importante Bueno The Legend of Dragon Ape Escape O Willards Por si fuera poco PlayStation Plus Premium Permite la posibilidad De jugar en la nube Desde PlayStation 5 Y PlayStation 4 Y PC Para los juegos De PSP4 Bueno PlayStation 4 La PlayStation 3 La Play 2 O sea la PSP La PS2 Y la PS1 Mientras que también ofrece A los jugadores Mientras que también ofrece La ventaja de acceder a una serie de pruebas Por tiempo limitado De títulos Tan potentes Como The Last of Us Parte 1 El impresionante remake De la obra maestra De la noticia O God of War Ragnarok La Policidad Secula De God of War De 2018 Santa Monica A ver Voy a leerlo bien Porque pruebas También ofrece La posibilidad También Mientras que también ofrece A los jugadores La ventaja De acceder a una serie De pruebas Por tiempo limitado De títulos Tan Lamentables Como Como innecesario Como el de The Last of Us Parte 1 Y El DLC De The God of War De 2018 Santa María Ahora si lo he leído bien Ahora si lo he leído bien Y vamos a ver A los Comentarios Que me gustan bien Wacpe Dice Menos mal que era insostenible Insostenible Uuuu Tenden de oferta Se ganaron mi euro Pues de fab Es en serio Pero si el servicio De las nubes De vergüenza ajena Deberían pagarme Por jugar ahí Un euro Por eso Es una estafa Como siempre Quienes pagamos Somos los gilis De turno Cuando hay este tipo De oferta Me parece Que sean para Catar clientes Pero vamos Yo con la licencia Si pudiera pagar 5 Pero yo Yo con la licencia Si pudiera pagar 5 Del primo Y ver si me convence Igual después Del meme Suscribo Así va a ser Que no Por mucho descuento Que me pongan Tito Jim Tienes que hacer Una promoción Tito Bernie Con los que somos De siempre De Playstation Vamos De toda vida Lo que más Insostenible Que lo del euro De Tito Fiel Absolutamente insostenible Se va a la quiebra Fijo Que es Que mal es la competencia Supongo que aquí No aparecerá nadie Diciendo Pobre plus Verdad Si es que A ver si os enteráis Que las ofertas buenas Y que la competencia Provoca estas cositas A muchos de esta página Parece que no os gustan Los videojuegos A disfrutar El servicio de Sony Está creciendo Y está creciendo muy bien Ya te lo digo yo Pobre plus Pues nada Que no se insta El alquiler de videojuegos Los servicios Hacen eso Y quien quiera jugar Y no pueda pagar Un precio completo Se jode por pobre todo Así mejor ¿Verdad? Fuera pobre de nuestro hobby Así sois Que raro que soy Quiero que todo el mundo Juega a lo máximo Y me da igual El precio que paguen Pobre Si mantienes Esta oferta devolvida Pues podremos decirlo Si no Pago 12 Por 12 euros Por el plus Extra Para pagar 5 El euro es solo Para el 40 Al gol Por cierto Por otro lado El equipo sacando Cero juegos En 2022 Y uno este año De no ser por la compra De Beceda No parece que la competencia Y el ir por detrás Le ayudase a afrontarse Mucho más No les voy a hacer 100 estudios Con 100 juegos Nuevos Para dentro de 6 años Con los 70 mil millones Que con ese dinero Y de la gente Que estudia 3D Y eso lo montan En un mes Todo ese dinero Más bien Les veo queriendo Comprarlo todo Jodiendo a la vez A Sony Al quitarles todo No voy a dejar A ponerle a decir Que no lanzaron Un juego En 2020 Ah A los positivos Y amantes De los videojuegos Siempre Claramente lo haces Con un fin Que es hablar mal De una marquita Del juego Pero bueno Será fácil Demostrarte lo contrario Equipo Y su mierda Política Para prestarle A los juegos Llega Sony Con su troleada Y Equipo Rectifica la cara Gracias a la competencia Playstation La retro No la usa nadie Hasta que Micro La puso Y como nuestro fan La demanda Pues nos tocó Ponerla Gracias a la competencia Y hay que estar ciego Pero ciego del top Para no ver El crecimiento De la marca Equipo Estos años Que venden mucho menos Que Sony Está contrastado Pero de ahí a decir Que no se están esforzando No se en que año Has vivido tu Un catálogo De lanzamientos A 6 meses Como el que Le espera Equipo Este año A ver si eres capaz De ponerme Un periodo de 6 meses Igual Todo el santo día Llorando Guau Que me quitan Los estudios Guau Yo fui a muchas ciudades Para que se jodan Otros usuarios Y solo puedan jugarlo En mi sistema Guau Que mal que es micro Que lo pone la nube Guau En PC Y en consola Equipo Guau Con un servicio barato Guau Otra queja No es que os quite Los juegos Multiplatforma Eso lo celebráis Cuando salen En Sony Eh Salen Hill Es salen Hill Es verdad Es salen Hill 2 Remake Que Solo se puede jugar En Playstation Y en PC ¿Y el Final Fantasy XVI? Tampoco ¿No? Rumores de compras De Squara O casco Que daréis muchos comentarios Celebrando compras Imaginaria Y es fácil sacarlos La realidad es que Os jode más Que salga en micro Más que Más que Más que Lo que os jode Es que no salga en play Tan fácil Como tirar De un ordenador De la NASA Que todo Forero Premium Lo dice tener ¿Por qué ¿Por qué es tan duro Comentario? Porque Tienes 100.000 comentarios Tirando mierda Equipo Y cero Diciendo algo bueno De la marca Posteo solo Para ver Que dice esto Sobre el Eurio De Plus Me ha decido A Store ¿Más de Store? ¿Quién es Store? Estamos en la página 1 No ha decido nada No ha decido nada Esperaba tu defensa inmortal Hacia el Eurio De Plus Aunque solo sea un mes Y tu ataque indiscriminado Al Game Pass Has fallado como fan Pues data Me pillé el mes Para probar juegos Gracias Sony Por pensar en gente pobre Pues hoy es ni tan mal De ver A aquellos que quieren Pillar 20 juegos Del Classic Y de este mes Es solo un mes Y luego bajan Un Eurio Más igual me lo pienso Podemos llamarlo Oficialmente El Eurio Plus O Live Gratuito Buffet de juego Mientras no se haga Esta distinción No se estará En la dirección correcta Como en Play Fue Fue el primero En pagar por el Buffet En la renovación Con un 35% Está bien Lo lazo Pobre Plus Liadísimo Con el juego Legacy Otros que se suman A las grandes ofertas Lloran No es casualidad Esta oferta Y los juegos de marzo Justo en el mes Que se cierra En el fiscal Más razón que un santo Anuncian a contratante Y esta oferta Justo a principio de mes Es un descaro Que hayan metido Ley o drago Ya olía Ya olía Que el servicio No tira El servicio No tira Y no va bien Y tiran De cosas fuertes Menudo rollo Mejor fuese Ha sido una que baja Por un año En todas las suscripciones Waypass Ahora pone ofertas También Es copia A la otra compañía Puede decir Que está bien planteado Es más de lo mismo Gracioso que Nintendo Hablen de ofertas En fin El plus Unir una cosa de la vida Va fatal El xCloud Les pasa Va fatal El xCloud Les pasa la mano Por la cara El servicio De Playstation Va fatal Y el sistema De xCloud Le pasa la mano Por la cara O sea Mira 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 Ja Pobre Un momento Así os queda La cara De tontos De los fanboys Madura Deja de hacer El ridículo Por encima Te dicen Que te devuelve La cantidad No usada En casa En casa O sea Será en caso De reembolso Pero luego No hay representantes Disponibles Para el reembolso XCloud Un euro Bueno en Playstation Now Es como un doble de cabeza Continuo Como ver el canal Codificado Sony siempre copiando Ahora solo falta Nintendo El xCloud Es alcanzado El gp A un euro El game Pasa a un euro Espera Porque esto Nadie se le dio La noticia Es un euro al mes Este era 3 euro Al mes Y el premio en 5 Sobre este mes Con lo que he explicado Si no me interesa Por 12 Tampoco lo hará Por 5 Avanzado El próximo mes Cuando Sony Tiene que dar Las cifras de suscriptores Las cuales llevan bajando Dos años seguidos Son unas máquinas Maquillando cifras En marzo Fue cuando dieron El Final Fantasy Y el remake Hace unos años Lo tienen todo estudiado Algo interesante Algo que pueda jugar El Play 4 Plus Pero no decía Sony Que esta estrategia Era insostenible Y le hacía mal A la industria Si mal no recuerdo Se llamaba Pobre Pax Y es el cáncer De la industria Porque ese servicio Reside todo mal De la industria Primero critica Todo lo de Microsoft Y después lo copia He probado Blober La aplicación Playstation Plus Desde PC Y me ha parecido Una propuesta interesante Pero no para todo el mundo La sensación Que me ha dado Es Esto hay que jugarlo De forma activa O en un remaster De forma activa En un PC Pues como va Como que va a tocar Escribirse 5€ Quiere jugar al Stray Por 3€ Como que no me lo pienso Eurio Pax Debe andar contento Probe el PUS Dolor Veo mucho drog Una vez pruebas El Game Pass Sin no vuelta atrás Con Playstation Me voy a depredado Solo un mes Yo me he hecho Con un mes del Premium Ya que hay alguna cosa Que me interesa Me voy a depredar 40€ Por un eurillo Llamar Chony A una compañía No es motivo De expulsión Si me hago De premium Puedo depredar En fin Vale 5€ Porque este comentario Es muy grande 5€ el paquete máximo Con 400 juegos De Play 4 y Play 5 Más de 340 juegos De Playstation 1 Playstation 2 Playstation 3 Y Playstation PSP 1€ el paquete básico Equivalente a gol Eso Si el gol es una estafa Hasta un céntimo Que valiera Dan morrala Morrala Que nadie quiere Bueno Pillando el año En promoción Y en páginas no oficiales Ya te sale esto Al menos Incluso por menos Sobre todo Si lo compartes No veo el descuento Mucho Esto no es el pobre plus Pues aquí los juegos Lo pone Cuando ya estaba amortizado Sin perder calidad Ha tenido prácticamente Todos los servicios Desde Stadia Game Pass Gear Force Now Etc Y esto del plus Es el que mejor Es el que mejor Fue mejorándolo Y los otros empezaron Bien Excepto salida Y van para abajo Ahora mismo El mejor juego Play Plus Premium Con diferencia Tarta con más de 300 títulos Los cuales está lleno De auténticas obras maestras Y juegos que te sorprende Te sorprende de ni conocerlo Eso sí No verás un juego de Sony Exclusivo el día 1 Bueno Bueno Esto era Esta era la típica gente Que te decía Que nunca habría un juego De Playstation En el ordenador Y ya llevamos Horizon Zero Dawn God of War Marvel's Speedman Speed de Miren Morales Stag Boy Uncharted 4 Uncharted León Perdido Returna Y el 28 de marzo The Last of Us Nueve juegos Y seguramente Saldrá El El God of War DLC Que lo han llamado Que Sony lo llama God of War Ragnarok Saldrá el DLC Del Horizon Zero Dawn Que la gente lo llama Horizon Forbidden West Y No creo que salga El gran truñismo 7 O el gran basurismo 7 Es una estafa Todos los niveles En fin Feo No es sostenible No es sostenible No es sostenible Pero te ponemos Un euro Un fin de Y no un mes O sea Un euro el mes Y la promoción Solo disponible O sea Claro Para que la gente lo sepa Se lo compre Pero pues No Ya está Bien En fin Que Que esto no es sostenible Pero Playstation lo hace Y no es sostenible Así no podemos hacerlo Porque los juegos Cuesta mucho hacerlo Y por eso lo ponemos A 800 euros Pero Lo hacemos Venga ya Playstation Por favor Arruínate Acaba con Sega Tienes que acabar Como sea En la quiebra En la más absurda Quiebra Deja de hacer consolas Deja de hacer juegos Que Microsoft Compre tus estudios O se los lleve Nintendo Me da igual Pero Playstation Tienes que dejar de existir ¿Vale? Playstation 5 Es basura No te la compres Y si la compras Eres tonto Si te sientes ofendido Será porque Eres tonto en el interior No Si eres tonto No te has podido sacar El grado escolar Ni la ESO Tampoco puedes trabajar Y te darán una paguita Soy tonto Porque no puedo trabajar Y como no puedo trabajar Me tienen que dar paguita Si te sientes identificado Es que eres así Si no te sientes Si te sientes atacado Es que eres así Y si no te sientes atacado No eres así En fin Muchas gracias Miradme a los ojos Miradme a los ojos Os los quiero Pasadlo bien Menos mal que me despedida No 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 se termina el